Los acuerdos conclusivos es un medio alternativo de sucesión de controversias en donde todos aquellos contribuyentes que están siendo objeto de una auditoría, un acto de fiscalización, si consideran que las observaciones que les está haciendo la autoridad no corresponden o pudieran estar violando sus derechos o que no estén de acuerdo en la forma en la que se le están observando, pueden acudir a este medio alternativo en donde PRODECOM como un intermediario, es decir, un tercero en esa discusión, que además es protector de derechos humanos, apoya al contribuyente para que intente aclarar todas esas observaciones que está teniendo por parte de la autoridad. Si es tu primer acuerdo conclusivo y tú logras aclarar y además regularizarte respecto de alguna de las partidas, uno de los grandes beneficios que se tiene es que el contribuyente puede acceder a la reducción de multas al 100%. Este monto no es mínimo porque regularmente comentaba hace un momento que las multas del total del impuesto o del monto van alrededor del 30-40%, entonces que logres reducir ya nada más por regularizarte ese monto pues es ya un gran beneficio, además de que tienes la garantía de que PRODECOM está apoyándote y está verificando que en la negociación, en la tramitación, no se violen tus derechos humanos en tu calidad de contribuyente.